Hola que tal amigos de CineNT.com Estamos con el primer actor Fernando Luján quien acaba de ser homenajeado aquí en el GIF 2013 Fernando, has comentado que es preferible un homenaje en vida que cuando no puedes hablar y decir nada Claro, cuando ya es por Morten ya ya no hay necesidad de decir nada, pues ya no puedes aunque quieras Te hemos visto en el cine, a pesar de la necesidad de lo que tengamos de niño, de adolescente, de rockero Te vemos como un gran actor adulto, como un actor maduro ya Eres parte de una dinastía de actores impresionante ¿Qué es lo principal que les has transmitido a tus hijos, a tus hijas en esta carrera? El amor, el cariño y el respeto por la profesión Recuerdo que hace un par de años estuviste en Acapulco, también homenajeado Sí, afortunadamente también me hicieron un homenaje y un retrato muy bello que conservo en mi casa También un homenaje pequeñito, no tan espectacular como este Pero siempre los reconocimientos a la carrera los aprecia uno muchísimo ¿Cuando empezaste como niño a actuar, te imaginaste que ibas a llegar a este punto de tu vida aún siendo actor? Siempre para mí fue un sueño y me encantó mi carrera En algunos momentos seguramente sí me lo imaginé En otros no, en otros a lo mejor no pensé ni siquiera llegar a esta edad Pero en muchos momentos sí, sí lo pensé Dije, me veía yo así de viejito, como mi familia Y dice, yo también voy a estar así, haciendo cine y haciendo teatro Señor, has participado en una cantidad impresionante de películas, obras de teatro Pero siempre hay una que es la que marca al actor ¿Cuál es la que te marcó a ti? Pues no, no tengo una predilección Quizá las últimas películas, porque son otra forma, otra época, otra madurez también Las últimas me han marcado mucho Pero también la época de los 60 me encantó Y la época de chiquito, todas las épocas Te vemos como parte de la imagen del GIF Y además protagonizando el corto del GIF Donde mucha gente dice que realmente ejemplifica Si logras dar esta imagen de sueños del cine Ah, pues qué bueno, qué bueno Y no sabes cómo agradezco el cariño de la gente Ahora que veníamos del hotel para acá Ver tan amables, tan cariñosos Y ese premio, independientemente del homenaje Es el premio más bello que puede uno recibir El cariño del público ¿Por qué nunca dirigiste cine, Fernando? ¿Por qué nunca qué, perdón? Dirigiste cine ¿Por qué nunca dije cine? Dirigiste Ah, dirigí, porque ahorita ando con esa inquietud Entonces, todo a su tiempo, vamos a ver Sería maravilloso, sería como un gran cierre A lo mejor de una gran vida y carrera Ojalá, porque presenté dos guiones Precisamente a la parte de guiones aquí en el festival Vamos a ver si sacamos algo y contamos con el apoyo Y echaremos por lo menos el cortometraje Fernando, después de tercera llamada ¿Qué más podemos esperar en ti, en cine, en teatro, en televisión? Lo que venga Lo que venga, que valga la pena Fernando, muchísimas gracias Muchísimas salud y suerte Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video